Música Uno de nuestros objetivos como Red de Jóvenes es promover la cultura y dentro de esa cultura nos parece súper importante el idioma así que un honor y un éxito, la verdad estamos muy contentos de esta participación Es muy bueno que la Red de Jóvenes lleven adelante sus propias iniciativas También es muy bueno que tengan su identidad italiana desde su propio punto de vista Parleamos verdaderamente con una fiesta Queremos agradecerles a todos los que vinieron a participar Hemos tenido gente de toda la familia, de todos los rangos etarios y nos ponen muy felices a haber compartido el idioma y el aprendizaje del lenguaje con toda la generación Una actividad que viene a partir de una idea, de una actuación de la Red de Jóvenes Italianos de Bahía Blanca Ha sido también la última actividad de la semana del idioma italiano en Bahía Blanca Así que quería agradecer muchísimo a la Red por tener esta idea Llevarla adelante y llegar a su tercera edición Y esperamos que vayan a por más ¡Parliamo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!